La gente tiene fascinaciones por ciertas marcas, ya que logran identificarse de alguna manera con lo que representan o simplemente porque marcaron su vida en algún sentido. En este caso, la sensación de que todo es posible, de que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas increíbles, es lo que ha hecho de Nike una de las marcas líderes en el mercado del calzado. En esta ocasión, hablaremos acerca de esta icónica marca. ¿Cómo se fundó Nike? Fue fundada en 1964 como Blue Ribbon Sports por Bill Bowerman, un entrenador de atletismo de la Universidad de Oregon, y su ex alumno, Phil Knight. Abrieron su primera tienda minorista en 1966 y lanzaron el primer producto en 1972. La compañía pasó a llamarse Nike en 1978. El nombre de la marca viene de la palabra Nike y hace referencia a la diosa de la victoria en la mitología griega. Su logotipo, una marca de verificación curva llamada Shoes, es fácilmente reconocida en todo el mundo. Nike ofrece patrocinios a un sinfín de clubes y deportistas en todo el mundo, lo cual hace de su imagen algo perenne en las canchas. El más conocido de estos patrocinios fue el que se logró con el basquetbolista Michael Jordan, que significó el fin de la ruina que Nike sufrió en los años 80's, frente a su principal competidora, Reebok. La palabra Nike se pronuncia normalmente en dos sílabas, N-I-K-I. No obstante, en algunos países de Latinoamérica se pronuncia en una sola sílaba, casualmente casi igual al apellido de su fundador, Knight, pero con el sonido de la K al final, Nike. El logo Nike, siendo uno de los símbolos más famosos hoy a escala global, el logo de Nike se le conoce con el nombre de Shoes y fue creado por la diseñadora gráfica Caroline Davidson en el año 1971. A petición del propio Knight, quien quería un logo con movimiento, ella se inspiró en las alas de la diosa Nike, representada en la tradición helénica como una mujer alada que corre a gran velocidad. Luego de varios bocetos, la diseñadora logró la que sería la imagen definitiva de la marca. Expansión de Nike Desde finales de la década de 1980, Nike expandió constantemente su negocio y diversificó su línea de productos a través de numerosas adquisiciones, incluidas las compañías de calzado Colhan, Converse y la compañía de indumentaria y equipamiento deportivo Umbro. En 1996, la compañía creó Nike ACG, Equipo para Todas las Condiciones, que comercializa productos para deportes extremos como el snowboard y el ciclismo de montaña. Éxito de Nike Parte del éxito de Nike se debe al respaldo de atletas como Michael Jordan, Mia Hamm, Roger Federer y Tiger Goods. Las cadenas de tiendas Nike Town, la primera de las cuales abrió sus puertas en 1990, rinde un homenaje a estos y otros portavoces de la compañía al tiempo que ofrecen a los consumidores una gama completa de productos Nike. Marketing Nike es lo que es hoy, no gracias a la suerte, sino a sus estudiadas estrategias de mercadeo. Nike creó su famoso eslogan Just Do It, Solo Hazlo, reconocido como marca autónoma en muchos ámbitos y las famosas Air Jordan, que vendieron más de 100 millones de dólares en su primer año de comercialización. Desde siempre, las Air Jordan estuvieron planteadas para ser un ícono de la moda en lugar de zapatillas funcionales para deportistas. Esto hizo que se convirtieran en referentes de estatus y lujo. Desde entonces, y viendo que el endorsement daba buenos resultados, Nike se convirtió en patrocinador de muchas otras estrellas del deporte, como Ronaldo del fútbol soccer y Tiger Goods del golf. Nike no solo es un maestro creando campañas de marketing, ha demostrado que también domina a la perfección la publicidad audiovisual, contando con un recurso de suma importancia y que pocos tienen, celebridades, específicamente celebridades del deporte. La marca se ha dado la tarea de crear grandes campañas alrededor de su marca y estos famosos que son la adoración de muchos fanáticos del deporte en el mundo. Incluso ha logrado reunirlos en campañas inolvidables y virales. Otro recurso importante en la publicidad de Nike es la inspiración. Queda más que demostrado con su eslogan. Y en su historia, la inspiración está más que presente. Nike fomenta la creencia en nosotros mismos, de que podemos ser mejores y dar el máximo para alcanzar nuestros sueños. Nike es una marca que ha definido su audiencia a la perfección a través de sus productos y publicidad, con una imagen directamente relacionada al deporte. Cuéntanos, ¿qué opinas de Nike? ¿Te gusta comprar productos Nike? Dejanos tus comentarios y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en un nuevo video. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.